Cuando estoy en angustias y en pruebas, y la depresión me quiere aprisionar, y el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja la auditaria. Te alabo, te alabo, y mi alma no se caza de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras mira que exista en tu ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque Él es precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia y mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque Él es precioso para mí, sí, Señor. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia y mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras mira que exista en tu ser. Te alabo, te alabo, mientras mira que exista en tu ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras mira que exista en tu ser. Te alabo, te alabo, mientras mira que exista en tu ser. Te alabo, mientras mira que exista en tu ser.